Ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Él es equipo, es Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En La Balanza. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Germán Escarra Malavé, que nos acompaña, recordemos que el doctor Germán Escarra fue constituyente en 1999, constituyente también del 2017, y actualmente diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de Ezequiel y la Soberanía Nacional, y también miembro de una importante Comisión Presidencial de Estado, que se organizó para la Defensa Integral de la Nación. Entre ellos, los puntos que trata, es la defensa del Ezequiel. Bienvenido, doctor, a su programa. Bueno, para mí es un gran honor, Olga, estar contigo. La más importante constitucionalista de las nuevas generaciones. De verdad, te aplaudo, te reconozco, y me siento muy admirado de estar en tu programa. Gracias, doctor, igualmente, igualmente. Usted sabe que la admiración es realmente mutua. Gracias. Y yo siempre sigo su trayectoria. Espero ser tan buena como usted algún día, algún día. Necesito mucho para eso. Será muy superior. Bueno, estamos hoy tratando un tema, doctor, importante. Estamos a pocos días del referéndum del 3 de diciembre en relación a la defensa del Ezequiel. Un ejercicio pleno de soberanía en el que participaremos todos y todas. Yo particularmente en este programa he hecho un llamado incluso a que vayamos acompañados de nuestros hijos. Esto es un hecho histórico. No es un proceso electoral corriente. No se trata de cualquier consulta, sino de una que garantizará el futuro de nuestros hijos. Doctor, hay muchos cuestionamientos, además. Yo aprovecho su presencia. Porque hablan de, bueno, que la soberanía se ejerce. ¿Por qué tienen que ir a un refrendum? O sea, yo quisiera que usted le contara al pueblo venezolano y a todos los que nos escuchan que efectivamente no hay nada más soberano y nada más aproximado al ejercicio de la soberanía que una consulta popular. Así es. Olga, voy a aprovechar, es para mí como un postre, una exquisitez, estar frente a una jurista como tú y constitucionalista. Porque de aquí al 3 de diciembre hay que hacer una labor pedagógica. Así es. Y me va a gustar mucho hablar de la Constitución, que se ha hablado poco y resulta que es el tema central en este momento. Así es. Nosotros vamos el 3 de diciembre a un referéndum consultivo que no es vinculante. Ese referéndum consultivo está previsto en el artículo 71 de la Constitución y se refiere casualmente a que el pueblo participa en esa consulta constitucional sobre hechos trascendentales de la Nación. Aquí me detengo hacia la teoría del Estado. ¿Qué dice la teoría del Estado por consenso? Hay más, pero menciona tres condiciones existenciales para un Estado, para que sea reconocido por la comunidad internacional y para que en realidad sea un Estado nacional. Uno es el pueblo, no población, pueblo, con una identidad. El otro es el poder legítimo, no cualquier poder, un poder de facto, no, un poder legítimo, de yure, de derecho, con fundamentos y valores. Y el tercero es el espacio territorial o espacio geográfico, como se dice ahora más en la actualidad. El referéndum es sobre una de las condiciones existenciales del Estado, que es precisamente pronunciarnos en cinco preguntas que allí se hacen sobre el espacio territorial y el espacio geográfico venezolano. Lo segundo, también constitucional. Hay varias normas que no debemos olvidar. El derecho constitucional y los demás derechos especializados también tienen unas articulaciones. Yo no puedo tomar el artículo 71 del referéndum consultivo de manera aislada. Lo primero es que está en la sección de los derechos políticos y está en el título correspondiente a los derechos humanos, deberes y garantías. Ese es el primer encuadramiento de la Constitución y de esa norma. Lo segundo, el artículo primero. El artículo primero nos obliga a la defensa, la norma de apertura, a la defensa de la integridad territorial de la nación. De ahí pasamos al artículo 5. La soberanía y además su condición básica no solo que reside en el pueblo, sino que es intransferible. Entonces, ¿qué estamos ejerciendo? Sí, la defensa de la integridad territorial, pero también en un ejercicio de soberanía. De ahí pasamos entonces al siguiente artículo. Aunque ya había sido mencionado en el preámbulo, que es la democracia participativa y protagónica. Nosotros no somos una democracia liberal burguesa. Nosotros no somos la democracia clásica, tradicional, de las 26 constituciones anteriores. Sino que hubo una ruptura de paradigmas entre la partidocracia, la democracia anterior, la llamada del pacto de punto fijo. Y lo que después ocurrió, tú lo mencionabas, en la constituyente del 99. Una ruptura de paradigmas. Y caminamos entonces hacia el Estado social y democrático de derecho y de justicia. A eso hay que agregar igualmente, 128 de la constitución, lo que es el deber primordial de los venezolanos. Nosotros tenemos una parte de la constitución que se refiere a los deberes. Y comienza diciendo que entre esos deberes, casualmente, está el de defender y honrar la patria. Pero está el de la defensa, de la integridad del territorio. Y está la defensa militar en el artículo 328. Hay algo que es explosivo y tú eres explosiva, tú no. Es decir, lo vas a ver como lo ve cualquier profesor. Pero fíjate que nosotros tenemos un mecanismo de defensa de la constitución que no es jurisdiccional. Ese mecanismo de defensa dice que todo ciudadano investido o no de autoridad está en el deber por cualquier medio de restablecer el orden constitucional cuando él ha sido, la constitución, cuando ha sido derogado por medios no previstos en el propio texto. Y esto es lo que quizás le costará entender a la Corte Internacional de Justicia y a la propia República Cooperativa de Guyana. Nosotros tenemos varios mandatos, pero uno de ellos es defender incluso, no jurisdiccionalmente, esta norma no apela al Poder Judicial, sino a la movilización nacional. Todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad está en el deber, es un deber de nosotros defender la patria en los términos allí previstos. De tal manera que esas articulaciones constituyen la base de lo que vamos a realizar el 3 de diciembre. Comparto contigo que el 3 de diciembre, además de toda la algarabía, la emoción, estamos en un proceso histórico, es un hecho de verdad histórico, de mucha trascendencia, debemos convertirlo en un hecho de la familia venezolana, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros hijos. O sea, movilizarnos en ese sentido. Y además, es verdad que se dice que hay 7 referéndum, es verdad, pero consultivos solo han existido 2 en Venezuela. Uno, el 19 de abril de 1810, cuando aquel sacerdote chileno por detrás hizo así, y los pardos entonces le dijeron al capitán Emparan que se vaya. Y es cuando el capitán Emparan dice, contesta, bueno, yo no quiero mando, llegó y se fue. Extraordinario ese referéndum consultivo, pero con un efecto extraordinario, muy luminoso. Y es que a partir de allí vino la declaración de independencia, y vino la aprobación el 23 de diciembre de 1811, de la primera constitución del nuevo mundo de habla hispana. En consecuencia, y ahora este referéndum. Porque el referéndum de abril, en el que de alguna manera fui testigo de excepción y tuvimos que ver, de abril del 99, no estaba previsto en ninguna parte. Alguien, Olga, alguien así estudioso como tú, encontró en una ley de participación política, una norma que decía, se pueden consultar, no decía referéndum, se pueden consultar hechos trascendentales en la nación al pueblo. Entonces, se tomó esa norma, pues acuérdate que a Chávez le habían anulado su convocatoria a la constituyente. Entonces, se tomó esa norma, que estaba en la ley, para entonces preguntarle al pueblo, ¿usted quiere constituyente? Si decía no, no, no quiero constituyente, está en libertad de decir no. Entonces no contestaba más nada. Si decía sí, a las bases comerciales. De tal manera que hemos tenido el 19 de abril de 1810, abril de 1999 y ahora el 3 de diciembre. Otro referéndum, sí, el aprobatorio de la constitución, el revocatorio, que se convirtió más bien en afirmatorio, confirmatorio, como dice nuestro queridísimo y amado pueblo, de manera directa y más concreta, hubo un referéndum en materia sindical también. De tal manera que sí, si decimos solo referéndum, usted está hablando de siete referéndum. Pero si decimos referéndum consultivo, usted se refiere en el orden histórico al 19 de abril de 1810, se está refiriendo a abril también, por cierto, a abril de 1999 con la constituyente y ahora el 3 de diciembre. Ahora, ese referéndum tiene cinco preguntas. Ya, doctor, antes de continuar, perdón de que lo interrumpa. Sí, cómo no. Porque tengo que aprovechar su autoridad en este programa para, digamos que para aclarar algunas opiniones, algunas de ellas malintencionadas, otras dudas legítimas que puede tener alguien sobre el referéndum. Ciertamente el presidente Nicolás Maduro Moros, su gabinete, su equipo que maneja la política exterior dirigida por el presidente, como dice la constitución, tienen el deber de defender la integridad territorial de Venezuela en los espacios que corresponda, tienen el deber de hacer valer la posición histórica que está reflejada también en la constitución de Venezuela y en los tratados bilaterales y también en el acuerdo de Ginebra de 1966 y realmente, en teoría, él tiene toda la competencia para tomar decisiones y para continuar en la defensa como lo ha hecho, y lo ha hecho con su vicepresidenta, la doctora Elcia Rodríguez, para continuar esta defensa. Ahora bien, ¿por qué el referéndum? El referéndum tiene también un porqué. Esto no está legitimando el presidente Nicolás Maduro Moros. ...esta posición histórica de Venezuela y así lo ha hecho, pero esta es una consulta a la conciencia histórica del pueblo. Es un mensaje al mundo, es participar, porque además la soberanía se ejerce, como dice el artículo 70 también, a través de la consulta, es una forma de ejercicio soberano, no solamente a través de la representación del presidente, sino que además que el presidente me represente en estos asuntos, estamos decidiendo directamente mediante el mecanismo de soberanía plena y directa que tiene la constitución en el artículo 70 y 71. Entonces, que aclaremos, ¿por qué el referéndum? Bueno, el referéndum por varias razones, pero la primera ya la dijiste, y es que nosotros estamos en un sistema democrático, democracia participativa, la propia palabra democracia, demos pueblo, cratos poderos. Es decir, el pueblo es el que decide a partir de la revolución bolivariana y de la constitución del 99, es el que en definitiva decide sobre hechos trascendentales de la vida de la república independientemente, como también lo has dicho muy ciertamente, de las competencias intrínsecas al ejercicio de la presidencia de la república. Entonces, hay primero un tema no de legalidad porque no es vinculante, ni se está debatiendo, como bien dijiste, bueno, el presidente debe hacer esto, debe hacerlo otro. No, de lo que se trata es de la legitimidad popular en un sistema democrático y una llamada de atención a las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la comunidad internacional, las empresas que están allí apoyando y sufragando y financiando a la República Cooperativa de Guyana, al imperio, en su cúpula más grave y más belicosa, que es casualmente la presidencia de los Estados Unidos, y lo que está alrededor de Washington, o sea, lo que realmente se mueve allí. Y lo mismo podemos decir de algunos países de la OTAN, porque ahí está la Chevron, pero ahí está la Shell, ahí hay inversiones francesas, hay inversiones, incluso hay inversiones portuguesas menores, hay también inversión del Brasil, en unos puentes que están haciendo. Es decir, es una situación compleja, pero que se hace grave, es con el comportamiento de Chevron. ¿Por qué? Porque hay oro, porque hay diamantes, porque hay petróleo, porque hay gas, porque hay coltán, porque hay minerales extraños. Entonces, una manera de decir, este es el pensamiento del pueblo de Venezuela. Uno, no acepta ni aceptará. Es una tradición ya, no lo va a aceptar el laudo arbitral de París de 1899. Dos, un tema que tú has tratado. La Corte Internacional no tiene jurisdicción en esta materia, con lo cual además arrastra su competencia. No tiene jurisdicción porque no tiene competencia. Tercer lugar, ustedes están haciendo inversiones en el mar territorial venezolano, y además es un mar donde hay áreas que están debatiéndose, que no se han resuelto. Entonces, ¿cómo es que usted hace una licitación internacional para que inviertan allí? Cuarto, cuarto, muy importante en realidad, a mi modo de ver, o quinto creo que es, quinto, la creación de un nuevo Estado, el Estado Guayana. Eso estuvo planteado desde hace tiempo. Tú te debes acordar cuando eras, no voy a dar el nombre, pero cuando eras secretaria ejecutiva, directora de la Comisión Constitucional, de la última constituyente, hubo un documento nuestro que se envió a quien en ese momento ejercía la presidencia de la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo que yo pedí, por favor, que lo sellen adelante, porque cualquiera sea la decisión debe quedar constancia, no al final. Y ahí tenemos el documento donde esa propuesta se hizo, exactamente esa propuesta, entre otras, ¿no?, la de crear un nuevo Estado. ¿Y por qué un nuevo Estado? Porque vas a tener un gobernador, vas a tener un poder legislativo regional y nacional, de representación nacional, porque vas a tener alcaldes, porque vas a tener un mecanismo jurídico de inversión en la zona, porque vas a poder resolver problemas de naturaleza social, entre otros. De tal manera que esos cinco sí que tenemos que dar el 3 de diciembre, lo que hacen o en lo que se constituye es una expresión de voluntad. Hay que aclarar, Olga, a nuestro pueblo, nuestro pueblo está claro, en realidad esta aclaratoria es para esas voces que a veces surgen por allí, que yo no estoy muy seguro si es que no saben o quizás saben, y lo que quieren es hacer daño. No puede ser que no logremos diferenciar un plebiscito de un referendo. Así es. Un plebiscito, sí, es una adhesión a una persona, a un régimen, a una ideología. Eso es lo que es un plebiscito. Pinochet, Marcos Pérez Jiménez, Stroessner, Napoleón Bonaparte, eso, eso es un plebiscito. Pero el referendo es otra cosa. Aquí nadie se está adhiriendo a Nicolás Maduro Moros. Aquí nadie está diciendo, bueno, yo estoy con todas sus políticas. No, es la defensa del territorio nuestro en la forma democrática. Porque solo hay dos formas, la democrática, la pacífica, la de la diplomacia de paz, soberanía, autodeterminación y la del conflicto. Doctor, nos tenemos que ir a un corte para continuar analizando este importante hecho histórico, que es el referéndum del 3D. Cinco veces así, nos vamos a un corte y volvemos con el doctor Germán Esquerra. No quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Él es equipo, es Venezuela. No quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Estamos en la balanza con el invitado especial de hoy, el doctor Germán Esquerra, reconocido constitucionalista, constituyente, además en el importante proceso de 1999 que dio esta maravillosa constitución de la República Bolivariana. Y en este momento es diputado de la Asamblea Nacional y dirige como presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio, de nuestro territorio desequivo y la soberanía nacional. Doctora Esquerra, ciertamente ya explicamos a grosso modo algunos elementos sobre la consulta en este momento que se va a convertir en un hecho histórico. No es cualquier proceso electoral, es una consulta de conciencia, de conciencia patriótica, de conciencia nacional. Ahora bien, el desencadenante de esta consulta fue una situación muy particular en la que por segunda vez vemos cómo se está fraguando una violación al derecho, en este caso un fraude internacional a través de la Corte Internacional de Justicia. No estaríamos en este referéndum si no hubiésemos visto claramente cómo se viola el Acuerdo de Ginebra para llevarnos a una situación de posible despojo del territorio venezolano, del territorio desequivo. 150 mil kilómetros cuadrados en el aproximado del territorio que se intentó despojar con el viciado, el laudo arbitral de París. Y en este momento bajo un fraude del derecho internacional utilizaron el Acuerdo de Ginebra para instrumentalizar a través de la Corte Internacional el despojo. Cuando no hay elementos, y lo vamos a conversar, para decir primero que el Acuerdo de Ginebra permitía ese reenvío. El Acuerdo de Ginebra no permitía el reenvío. El Secretario General no tenía competencia para ello, de acuerdo no solamente al mandato que tiene en Naciones Unidas, sino de acuerdo a lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Y la jurisdicción de la Corte Internacional, que no puede conocer de asuntos territoriales ni de soberanía nacional. Hablemos de este desencadenante, doctor. Bueno, la verdad hay dos puntos que resaltaste y que comparto que los haya subrayado. Voy a empezar al revés. El primero es el que tiene que ver con la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Acaba de ocurrir, en términos históricos, se podría decir que es breve, dos, tres años. Bolivia, Chile y Nicaragua, Colombia y Isla de San Andrés. En ambos casos, las partes se pusieron de acuerdo para solicitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Eso lo señala el estatuto, lo señala la doctrina, lo señala la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es una jurisdicción voluntaria. Las partes tienen que ponerse de acuerdo para que pueda intervenir la Corte. Venezuela, de manera reiterada, clara, inequívoca. No hay manera, porque hay varios documentos. Yo tengo cuatro cartas del presidente de la República, a Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y a Guterres, el actual, diciendo que Venezuela no va a un arreglo judicial. Ahora, el primer punto es de una felonía antijurídica, realmente. Seguramente, sea de Guterres o de quien lo asesoró, no sé, realmente no podría llegar hasta allí. Pero, la lectura del artículo cuarto, del acuerdo de Ginebra, parte e infine, que es lo que dice, cuando las partes no llegan a un acuerdo, no llegaron a un acuerdo, Entonces, el secretario general debe apelar a desarrollar el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, progresivamente hasta agotarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el artículo 33 hay cinco o seis formas, y la última es el arreglo judicial, cuando usted dice progresivo hasta agotarlo, es que usted tiene que empezar aquí. El arreglo directo, la conciliación, la investigación, el tercero de buena fe, el también arbitraje, pero en este caso cooperativo, es decir, y solo al final, y aprobándolo las partes, intervenir la Corte Internacional de Justicia. Esto no ocurrió, sino que el señor Guterres decidió, el darle competencia y jurisdicción a la Corte. Es cuando en 2018, entonces, presenta la República Cooperativa de Guyana su demanda unilateral. Es admitida y empieza una presión hacia Venezuela para que Venezuela, bueno, conteste, participe, actúe. Voy a decir solamente, eso está en varias entrevistas de televisión. En esa oportunidad yo utilicé una figura, que era la siguiente, yo no soy de los que bate ni mueve incienso a favor de la Corte Internacional de Justicia. No dije más en ese momento. ¿Y por qué no? ¿O por qué asumía en el orden interno esa conducta? Porque si la Presidenta había trabajado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y había sido funcionaria, si cuatro de los magistrados habían sido pagados, financiados, y habían defendido a la República Cooperativa de Guyana, ¿cómo es que yo voy a creer en esa imparcialidad? ¿Dónde está esa imparcialidad? Entonces, además de los temas de orden geopolítico, sobre todo lo que se mueve alrededor de esta situación, geoeconómico. Entonces, la verdad es que ellos están en una violación flagrante del derecho internacional y de su propio estatuto, por un lado. Por otro lado, Venezuela ha sido clara. No voy a un arreglo judicial. Venezuela lo que ha hecho es utilizar una norma, una está en el reglamento y otra en el estatuto, de que sin ser parte haya cosas que puedes contestar. Incluso puedes presentar preliminarmente observaciones, objeciones, excepciones. Como de hecho, lo hizo Venezuela. Como lo hemos hecho. Ahora, ¿dónde estamos ahorita? Al convocar, ve la barbaridad, Olga, al convocar el referéndum consultivo, parece que eso los descuadró. Y entonces, bueno, se dirige, asesorada por los ingleses, abogados ingleses son todos prácticamente, y se dirige a la Corte Internacional de Justicia pidiendo medidas provisionales. Lo que en Derecho Internacional son medidas provisionales, en el orden interno, nosotros las llamamos cautelares, cautelares innominadas. Y que, imagínate, la primera solicitud es que suspenda el referéndum. Violando la propia Carta de la ONU, porque no tienen competencia para asuntos internos. Es tanto como decir, suspenda su Constitución. Y después dice, oye, en todo caso, suspenderla, pregunto uno, tres y cinco. Esas tres hay que suspenderlas. ¿Qué es eso? Es una cosa ahora en interno, de expresión de la soberanía de la nación. Ay, nosotros no podemos de ninguna manera, nosotros echar para atrás. El 3 de diciembre vamos al referéndum consultivo. Por eso, cualquiera sea la decisión que se produzca. Así es. Doctor, es importante resaltar algo. Porque hay que explicar, porque una de las preguntas tiene relación con el rechazo a que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción sobre asuntos territoriales. No solo sobre el exequivo. Asuntos de soberanía nacional en Venezuela no la somete. A ningún órgano judicial internacional. Y eso lo ha dicho, no solamente en las reservas que ha manifestado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que también lo ha dicho en acuerdos bilaterales previos del año 3940 con Colombia y con Brasil. Venezuela siempre ha marcado, digamos, esa posición histórica. Asuntos de integridad territorial no se resuelven en tribunales. Ahora bien, esta situación de la Corte, doctor, que es importante decir, nos llevan a la Corte y la Corte admite una demanda unilateral violando su propio Estatuto Interno. Y el acuerdo de Ginebra que todo debe ser consensuado. Incluso el secretario general, de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, lo que pudiera hacer es sugerir para que las partes lo asumieran. Incluso si él sugiere y va a este tema al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad también sugeriría, no ordenaría, directamente sin consultar ambas partes. Esto llega a la Corte Internacional. La demanda es sobre la validez del laudo arbitral. Yo quisiera, con su autoridad, que se dijera claramente, porque, bueno, ambos de diferente tiempo hemos estudiado el tema, yo muy por encima, usted en profundidad, pero es que el acuerdo de Ginebra no versa sobre la validez del laudo arbitral. No, para nada. El acuerdo sustituye al laudo arbitral. Venezuela no reconoce por viciado el laudo arbitral y Reino Unido entiende que no hay nada que hacer con el laudo y que hay que ir a un nuevo instrumento. Así es. Entonces, eso es bueno aclararlo. Fue exactamente así. El punto es este. Este laudo, lo voy a decir lo más rápido que pueda, está viciado a nulidad absoluta. Los actos jurídicos viciados a nulidad absoluta no existen ni tienen efectos jurídicos. No es anulabilidad, no es relatividad a los nulos, es nulidad absoluta, en primer lugar. En segundo lugar, no tiene motivación, o sea, sentencia arbitral que no está motivada. Ya es la vicia de nulidad absoluta. Pero en segundo lugar, no está representada Venezuela. Es decir, no hay el principio de igualdad, ni de reciprocidad, ni el principio del buen derecho en lo que respecta a las partes. Las partes que allí se manifiestan son los Estados Unidos, que asumen la representación de Venezuela, y Inglaterra, el Reino Unido, con el presidente, fueron cinco, dos, dos, y el presidente Friedrich Martens, que se entiende que es ruso, en realidad fue un gran profesor, pero acusado por testigos, por documentos, por severo malepregos, de fraguar el fraude. La negociación, claro. Toda la negociación y toda la concusión, la manera como ejerció coacción moral, etc., para lograr una decisión que seguramente se había comprometido con el Reino Unido. Entonces, además de eso, la doctrina de la extralimitación ultra petita, extralimitación, porque usted le da navegabilidad a los ríos circundantes, y usted no está autorizado para eso. Eso no está en el Tratado de Washington. De 1897, ni nadie lo autorizó para eso. De tal manera que está totalmente viciado en la olidad. Y por si fuera poco, pues nos arrebata a un costado de la patria, 159.500 kilómetros cuadrados, arrebatados, en lo que tiene que ver con nuestra geografía y nuestro espacio territorial. Por lo tanto, la verdad es que Venezuela reafirmará, estoy convencido, bueno, nosotros contestaremos, como ahorita, en este momento, nosotros iremos a algunas audiencias, pero nosotros no formamos parte de un proceso que nosotros consideramos viciado. Porque lo que tú dices es verdad. Pero, ¿cómo usted va a tratar ese tema si resulta que ni siquiera el acuerdo de Ginebra lo trató? O sea, lo que hizo fue apartarlo. Esto es nulo, es írrito, no tiene ningún... Entonces, vamos a buscar un nuevo instrumento que solucione esto. Ahí está el discurso de Marco Falcón Briceño, presidente Betancur, presidente León, Iribarren Borges, que es el que firma el acuerdo de Ginebra. Y uno en los documentos se da cuenta inmediatamente de lo que allí ocurrió. Pero había un momento en que le convenía a esa potencia, al Reino Unido, la idea de la descolonización. Entonces, descoloniza la Guyana británica, 1966. En ese momento, se está firmando el Acuerdo de París, Venezuela, el Reino Unido, con las Naciones Unidas, y la invitan a formar parte. Y adherirse a los procedimientos y situaciones que allí se plantearon en los distintos artículos. De tal manera que, ese fue el proceso. Y hay que reconocer que desde 1962, claro, el 66 es el Acuerdo de Ginebra, pero desde 1962, en Naciones Unidas, venía Venezuela ya protestando, diciendo, reclamando, hasta que su reclamo, bueno, finalmente se impuso y obligaron, pues Inglaterra no quería. Hubo una reunión en Londres muy difícil, al final no se logró ningún acuerdo, y entonces, bueno, los que dirigían las Naciones Unidas, los propios Estados Unidos, vamos a que esta gente vaya a un acuerdo antes que a un conflicto. Así es. Porque si estuvo planteada la idea del conflicto, como lo ha estado planteado, en varios momentos. En este momento es distinto, porque el presidente Maduro... Permítame, doctor, es que me están llamando para hacer un corte y, bueno, continuar con la conversación y no hacer el corte más adelante. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Germán Esquerra. Quita ni un pedazo más de tierra que se respete el acuerdo de Ginebra. Quita ni un pedazo más de tierra que se respete el acuerdo de Ginebra. Continuamos en la balanza a pocos días del referendo del 3 de diciembre, donde todos los venezolanos, todas las venezolanas, con un gran corazón patriótico, en familia, vamos a ir a votar cinco veces, para que se respete la soberanía nacional, se respete el territorio de la República de Venezuela, heredado de nuestros libertadores y que hoy tenemos en familia la oportunidad de ir, además, a dar nuestra opinión al mundo entero. Todos y todas acudiremos al 3D a votar por la patria. Recordemos que estamos hoy con un invitado muy especial, el doctor Germán Esquerra, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Ezequivo y la Soberanía Nacional, también miembro de la Comisión Presidencial de Estado para la Defensa del Territorio Ezequivo y constituyente tanto del año 1999 como del 2017. Bueno, continuamos, doctora Esquerra. Hay un elemento que usted siempre ha conversado que es importante que se aclare. Nosotros, además de que esté en la Constitución, que tenemos el territorio Ezequivo porque es el territorio correspondiente a la Capitanía General que heredamos por un título y hay un razonamiento y hay, digamos, que una institución que es el Utiposidetis Juris que nos daría la razón tanto en aquel laudo como en cualquier espacio jurisdiccional si no hubiese un fraude desarrollándose en ese aspecto. Sería bueno aclararle a todos que realmente nosotros tenemos título para demostrar la posesión del territorio. Lo digo porque la actuación con estas medidas provisionales que había solicitado la República Cooperativa de Guyana hacían ver como que el territorio era ellos. Un momento, pero es que ¿sobre cuál título están hablando ustedes? No, ellos no tienen título alguno y su situación es de facto y su independencia fue regalada y su constitución lo que llamamos en derecho constitucional otorgada. Así es. Nuestra independencia bañó de sangre todo un continente para darle la libertad y dignidad a otros pueblos. A nosotros nadie nos regaló la independencia y muchísimo menos por decirlo de esa manera nuestro Estado de Derecho por el contrario fue producto de momentos muy difíciles la Primera República no duró nada la primera constitución del año 11 no tuvo casi duración porque entramos en una guerra mucho más fuerte o sea son situaciones distintas. La Inglaterra el Reino Unido bueno les otorga la descolonización el caso de Venezuela es distinto no nos vamos a referir porque nos iríamos muy atrás a las bulas papales a la evolución que hubo en nuestro territorio pero hay un consenso en que el territorio nace con la Capitanía General de Venezuela ahí está Guayana ahí está Guayana después de allí no en la constitución del año 11 por los conflictos pero en el año 17 de la Gran Colombia pero en el año 19 el padre libertador en la ley fundamental de Colombia escribe dice le corresponde a Aquito el departamento de Ecuador le corresponde a la nueva Granada el virreinato de Santa Fe y el territorio de Venezuela el de la Capitanía General de Venezuela es lo que hemos llamado el utis posidetis yuris bolivariano o sea el nuestro es de título no es de facto porque los estudiosos ingleses venían sosteniendo de que sí el utis posidetis pero de facto ellos decían el que tiene dominio el territorio por la fuerza nosotros decíamos los títulos el derecho el derecho internacional los principios los valores de tal manera que ese principio transversalizó las 27 26 constituciones pues estoy contando la de 1819 y no la del año 11 todas se desarrolla mucho en 1830 y ya en el artículo 10 de la constitución de 1999 se recoge esa especie de cláusula pétrea usted le preguntaba a la constitución cuál es nuestro territorio y ella le contestaba inmediatamente es el de la Capitanía General de Venezuela antes de los sucesos del 19 de abril de 1810 solo que en esta oportunidad la revolución radicalizó la norma y en la parte final del artículo 10 señala al referirse al territorio que de ninguna manera se podrá tomar en cuenta los efectos del territorio los tratados o laudos arbitrales viciados de nulidad claro la exposición de motivo dice con mucha claridad esto estuvo dirigido a 1899 si, si estuvo dirigido era una llamada de atención pero es eso es el principio del Utiposidetis Iuri que quizás es el título y la Capitanía General de Venezuela son dos elementos que configuran nuestro territorio y que dicen que el Ezequiel es nuestro será nuestro siempre para tus hijos los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos doctor no tenemos ya que despedir ha sido un honor tenerlo aquí usted es una autoridad gracias en lo que a la defensa de la nación y la integridad se refiere no solamente por los conocimientos sino porque ha sido una defensa continuada de toda su historia ¿qué mensaje le da la familia venezolana ante este hecho histórico? oye el mismo que tú diste al iniciar el programa muy bonito tenemos que ir el 3 de diciembre en familia tenemos que ir con nuestros hijos con nuestras compañeras o compañeros con los vecinos vecinas amigos es decir es un hecho familiar de una gran algarabía de una gran emoción de una gran alegría patriótica estamos yo no concibo a ningún venezolano que no vaya a votar no lo concibo puede que ocurra pero de verdad me cuesta mucho pensar que usted no vaya a defender su territorio y además a participar de un hecho histórico de tanta trascendencia como el 3 de diciembre el presidente en unos ciclos que él explicó en estos días en el Teresa Carreño y creo que lo está repitiendo me parece haberlo visto en otro programa él termina diciendo bueno el último de los ciclos empieza el otro día del 3 de diciembre así es de los ciclos históricos no además que va a ser llamaremos al 3 del día de la identidad nacional el día de la defensa de la nación seguro seguro va a ser un hecho muy importante muchísimas gracias gracias Olga nos debe otro programa con todo gusto porque quedamos muy cortos con muchos temas y creo que merecemos en este momento hacer una profunda reflexión sobre aspectos que quedaron por fuera gracias 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 doctora Escarra por habernos acompañado a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos a través no solamente de nuestro canal TV sino también a través de las redes sociales estamos contentos porque estamos a pocos días de celebrar un hecho histórico y hoy nos ha acompañado para reflexionar sobre este importante tema de trascendencia nacional un gran amigo de esta casa un gran constitucionalista un gran constituyente muchísimas gracias doctora Escarra muchísimas gracias a ustedes no nos quitan ni un pedazo más de tierra que se respete el acuerdo de mi negra el exequivo es Venezuela la verdad nos acompaña luchemos hasta el final por defender el territorio nacional no nos quitan ni un pedazo más de tierra nunca que se respete el acuerdo de mi negra es nuestra causa gusta el exequivo es Venezuela la verdad nos acompaña luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional la historia lo dice 1966 un acuerdo de respeto y paz m l el sol de Venezuela nace en el exequivo seguiré